¿Qué es la Reina de la Primavera? Estamos comenzando lo que es la elección de las Reinas de la Primavera y vamos a comenzar este domingo en Centro de Barrio 13 Longo a partir de la hora 17 las aspirantes pueden anotarse allí mismo en el Centro de Barrio número 3 va a haber un premio en efectivo de 2.000 pesos a la Reina premio de la Intendencia Departamental de Tacuarembó y regalos para la primera y segunda princesa va a haber un lindo show artístico la comisión administradora que se beneficia con el usufruto de la cantina totalmente y bueno, así que los invitamos a todos para este domingo 29 de octubre Centro de Barrio número 3 El Longo ¿Quiénes son los artistas que participan? Allí va a estar Nuria Antunes allí va a estar Evangelina Pintos La Prueba Tango Antonio Alves Karim Corazón bueno, agradecer a los artistas que siempre están apoyando y colaborando en estas actividades así que la invitación está hecha, elección de Reina a la Primavera también espectáculo artístico para toda la familia a que se acerquen que se acerquen va a ser en El Longo debajo de El Longo allí esperemos que el tiempo acompañe que el día esté lindo bueno, y después el próximo evento que lo hablaremos después pero va a ser en el Barrio Godoy en el Salón Comunal el 12 de noviembre Wilmar, vamos a reiterar la invitación este domingo Centro Barrio 3 ¿a partir de qué hora? este domingo Centro Barrio 3 El Longo a partir de la hora 17 elección de la Reina de la Primavera con premios en efectivo y un gran espectáculo artístico